El semanario uruguayo El Bocón publicó recientemente un informe sobre viajes del almirante Macera a Punta del Este durante la última dictadura. En contacto con el grupo de Marinos Honestos, como se autodenominan, los periodistas obtuvieron detalles ocultos de viajes de placer del dictador junto a Graciel Alfano. Los militares consultados afirmaron que Macera tenía custodia permanente en tierras uruguayas. Según cuentan, el ex titular de la ESMA tenía una relación muy estrecha con el almirante uruguayo Tabaré Daners, quien habría tenido a su cargo la logística de la vigilancia del dictador. Según fuentes a las que accedió El Bocón, la custodia era muy estricta y los militares asignados sabían que nada podía ocurrirle a Macera en Uruguay, porque ello significaría un descrédito para las fuerzas armadas del país. En estos viajes de placer con Alfano, el almirante utilizaba un apartamento en la Parada 6 de La Manza, en un edificio llamado Tamanaco, donde la armada los custodiaba las 24 horas. Allí se hospedaba en el sexto piso y solía recibir la visita de su amigo Daners. Por su buena labor operativa, en agradecimiento, Macera le habría regalado al militar uruguayo un vehículo marca Ford Falcon amarillo con chapa argentina, con el que Daners solía circular por la ciudad años más tarde. Es más, muchos vecinos de la zona de Carrasco Norte habrían sido testigos de los encuentros furtivos del almirante y la actriz y estarían dispuestos a dar su testimonio. Un nuevo argumento periodístico que echa por tierra la intención de Graciel Alfano de negar su romance con el peor dictador de nuestro país.